Bueno amigos, ya vamos aquí Camino a la línea con el Marshall Aquí tenemos la oportunidad de ver varias de las tomas De verdad más de 400 autos mi gente en un evento impresionante Muy bien, muy bien, muy bien Estoy ahorita para este negocio Si estás buscando algún día de la comida vamos a ir a Shamrock y te mostraré Si te va a pasar al Shamrock y te mostraré Tenemos al heredero, tenemos al fugitivo y tenemos al mago. La ciudad de México, en el centro de la ciudad de México, se encuentra en la ciudad de México. vamos aquí vamos aquí gracias 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 por el apoyo ya ustedes saben mi gente estamos listos no hay marcha atrás bueno pues ya ustedes saben toda esa gente buena vibra mi gente vamos a estar llevándole todo lo acontecido en directo desde aquí aquí lo tenemos el fugitivo vamos allá los muchachos del heredero el gal ha hecho tremendo trabajo su equipo de trabajo de la en angla es música ¿cara qué? ¿cara qué? ¿cara qué? ¿cara qué? ¿cara qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos por aquí y continuamos con parte del equipo de Puerto Rico, mi gente. Sin el jabau. No hay marcha atrás, mi gente. Vamos a lo que vinimos, definitivamente. No hay pero, no hay excusa. Ahí la chica más rápida de Puerto Rico, en los 4Tracks, enseñándole a los americanos cómo es que se va a hacer cobre. Ahí la tenemos. Por aquí tenemos gente de Marchal, chequeando cinturones, verificando todo. Feliciendo que todo esté al día. Bueno, mi gente, vamos a estar pendientes y regresamos en breve con más de razón directamente desde Ohio. Con mucho, mucho más y diferente para ti, mi gente. Pendiente. Amaneció mucha calor en el día de hoy. Amaneció mucha calor. Y vamos a estar aprovechando la sombra lo más que podamos. Esa es la que va a estar aquí sonando hoy, mi gente. Bueno, mi gente, vamos a regresar en breve. Vamos a hacer una foto y vamos con ustedes en breve.